Carisma, alegría, talento, baile, 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 miren que yo, ya está aquí, me ha llegado. Y una privilegiada voz, un artista internacional, orgullo salvadorino, orgullo salvadorino, con sus éxitos. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro, me tratas mal, estos serios momentos todo, todo, todo. Presentamos a Celina Castro, Celina Castro, Celina Castro. Hoy, muy buenas noches, buena noche. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Buenas noches, toda mi gente de Brasil. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, ganas de su dignidad, en la moneda del tiempo, en que florezca la tierra. Por moquear y coca el viento, en que venga la alegría, alabar el pimiento. 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 El pueblo salvadoreño tiene el pimiento. En que venga la alegría, alabar el pimiento. En que venga la alegría, alabar el pimiento. El pueblo salvadoreño, salvadoreño. Pero dale salvadoreño, que no hay pagaro pequeño. Que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar. Pero dale bravo, brasileño. Que no hay pagaro pequeño. Que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar. Y los que están aquí con los manos arriba. ¡Hey! 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 ¡Eso. ¡Sabbrosura! ¡Dale salvadoreño! ¡Dale salvadoreño! ¡Dale salvadoreño! ¡Dale salvadoreño! ¡Hey! ¡Muchas gracias! De verdad un tremendo placer, yo voy a seguir cantando, yo voy a seguir cantando para todos voséis Y vos, traigo de todo un poco de música, un poquito de merengue, salsa y cumbia, nos vamos con esto que dice ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita ¡A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita! La mueve el tiburón y la mueven las ballenas, los sobrilos y tersana y en la celda También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el patadona cuando se mira al espejo Se mueve la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón ¡A mover la colita! A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita ¡Rico! ¡A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Rico, y usted que inspira para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita, sí, está de moda Ahora mover la colita para allá es popular Y dice izquierda, derecha, izquierda, derecha A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y usted que inspira para moverla No ve que el ritmo es general Rico, mover la colita, sí, está de moda Mover la colita es popular Aquí le digo, izquierda, derecha en español Derecha, izquierda, derecha A mover el bumbú Ah, ¿cómo es? Ven, usted para acá Ven aquí ¿Qué ve como mueve el bumbú? ¿Izquierda? Derecha, izquierda Eso Y seguimos Sigo con vos, cantando un poquito de más Y no, para todos los bandidos Para todos los hombres malos Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin beso Esperando a tu iglesia Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Que está loca Dice No te olvidar Te buscaré Bandido Te atraparé Bandido Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Tu corazón Que algún día Tienen algo Pendiente los dos A ver bandido Allá está el bandido Lanzando, bailando ¡Qué barbaridad! Tú lo sabes La mujer Que es en amor Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Reza loca Reza loca No te olvidar Te buscaré Bandido Te atraparé Bandido Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Tu corazón Que algún día Tienen algo Pendiente los dos Mi bandido Mi bandido Mi bandido Mi bandido Te lo juro Verás por mi amor Bandido Tu corazón Mi bandido Que algún día Tienen algo Pendiente los dos Mi bandido Yo sé que está Danzando ahí Geminino Venga para acá Yo voy a dar un beso Yo voy a dar un beso A vos Venga para acá Eso Venga para acá Eso Venga ahí Venga ahí Por aquí Por aquí Sube ahí Con cuidadito Con cuidado ¿Cuál es su nombre? Rafael Esta canción Cándale bonito Celina Castro A ver Pégame esto aquí Agarre Colten Con las dos manos Porque sabes Que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes Que te adoro Me tratas mal Crees que estás En tu derecho Pero te has equivocado Y un día Te canto Es merecido Y te pongo En tu lugar Últimamente ¿Qué está pasando? No tienes tiempo O no has querido No estás pensando Que esto es un juego Tú ten en cuenta Lo que te digo Con tus detalles Me estás cansando Si lo prefieres Yo te despido Báileme sexy Mueve el cuerpecito Mueve Y el público Le aplaude Todo Tus bellos momentos Todo Junto con tu sonrisa Todo 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 Junto con tu sonrisa Todo 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 lo recuerdo Todo 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 Y así como Llegué a llorarte Si tuviera que olvidarte Olvidarte Aprenderé ¿Cómo fue lo que se llama? ¿Cuál es su nombre? Rafael Rafael Un fuerte aplauso para Rafael Y baila ese Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me ha decidido Y yo te pongo a danzar ¿Cómo baila? Últimamente ¿Qué está pasando? ¿Entiendes? Ah, vos estás riendo de él Venga, vosé Vosé, vosé Sí, vosé Ella que suba Sí, ella Que venga a danzar Denme en coña Ay, tú no, baby Quiere danzar Y dice Estos bellos momentos Todo Todo Junto con tu sonrisa Todo Todo Tus sinos ojos verdes Todo 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 Junto con tu sonrisa Todo 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 lo recuerdo Todo Todo Y así como llegué a adorarte Si tuviera que olvidarte Si tuviera que olvidarte Olvidarte Aprenderé Ay Ay, yo Ay, yo Ah, yo Ay, yo Ay, yo Ay, Dios guarde Esos bellos momentos Junto con tu sonrisa Tus ojos verdes Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Todo, todo, todo Y así tu amor llegue a durarte Si tuviera que olvidarte A olvidarte aprenderé Un fuerte aplauso para Rafael, señores Gracias corazón Gracias mi amor Pase por... Cuidado, en la grada Ahí está Digo que son las cosas Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que te resuelvo De nuevo amor ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Sé que no quiero más Se daño atrás Número, en la grada Nunca son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Sin ti no es nada Sin ti no es nada Esta vida Sin ti no es nada y y y y y y sé que no te impugnó que irte de aquí me dejó llorar todo a Dios sé que no quiero más y sin daño habrá y no me sumas cosas esta vida sin fin es nada esta vida si tú no estás esto es esperada equivocada sin tu amor esta vida sin ti no esperada es tu vida si tú no estás estés esperada equivocada sin tu amor ahí estamos para todos ustedes para todos vos es muy contenta y me voy con una canción para toda aquella mujer que el nombre es Joana Joana ahí la va háganle una rueda porque ella empezó a verla esa morena Joana te va a hacer hasta así baila este ritmo que es la pura esa rosura muévete negro que es tu ciega de la pura por esto baila contigo el reino donde quiera con esa gracia porque mueres tus carreras guanita baila como guana la cubana hay uno que se siente sabroso como jugo de manzana baila como guana la cubana un paso para adelante y un paso para atrás pero no gana baila como guana la cubana que no bailo las guanas me quedo hasta las seis de la mañana baila como guana la cubana un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Juanito su servidora Selena Castro desde la República de El Salvador en Centroamérica señores baila con la guana la cubana porque ella empezó a bailar esa morena cubana te va a hacer hasta su baila en ese ritmo con la pura esa rosura muévete negro que es de cierta de la pura por esto baila contigo estira donde quiera con esa gracia porque mueves tus carreras baila como guana la cubana con la pura con la pura como jugo de manzana baila como guana la cubana paso para adelante paso para atrás pero con ganas baila como guana la cubana no baila la juana me quedo hasta las seis baila como guana la cubana sabrosura baila como guana la cubana baila como guana la cubana baila como guana la cubana paso para adelante paso para atrás pero con ganas señores ustedes pueden pesquisarme en facebook y como selina castro estoy con este chapéu y pueden pesquisarme también en youtube como selina castro de la república el salvador su servidora selina castro ha hecho muchas giras muchas recientemente una por suecia vamos a mover la sopa de caracol esta caída la sopa de caracol lo mejor otro donde de adivinar el lo mejor la cocina que es una la esta caída parada antes el 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 en los países 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 y que estén disfrutando esta noche en los países 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 y yo en los países 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 en los países